Soy Ramina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, la mitad de la historia, pandemia y escolaridad de mujeres. Gustavo, oyentes, bueno, hoy quería que nos ocupemos de un problema borrado y esto es cómo afecta en particular la pandemia, la escolaridad y escolarización de niñas, adolescentes y mujeres repasando algunos aspectos de sus condiciones de vida. Digo borrado porque en general en las publicaciones ya elaboradas por el Ministerio de Educación no se ocupan de abrir los datos por sexo. La columna anterior hablábamos de la educación de jóvenes y adultos, también convidados de piedra en esta pandemia, y decíamos que una parte sustantiva mayoritaria de su matrícula son mujeres. Por eso, esta columna que sale la semana del 3J, cuando las mujeres salimos a gritar que no queremos más violencia patriarcal y machista en nuestras vidas, cuando decimos que cientos de miles de mujeres están en peligro, que es necesario visibilizar esa realidad y exigir soluciones reales que atiendan las condiciones de vida necesarias para que ninguna mujer hoy corra un doble peligro de muerte. Ese que las expone al COVID-19 y el otro que las expone permanentemente a la violencia patriarcal. Es decir, al mismo tiempo que gritamos por eso, resulta difícil conocer cómo es que ellas, nosotras, transitamos la escolaridad en medio de esta pandemia. Y lo poco que sabemos, solo podemos reconstruirlo a través de algún informe suelto de UNICEF. Hace unos días, este organismo, de hecho, dio a conocer un informe sobre los desafíos de las políticas públicas frente a la crisis de los cuidados. Ahí, se ocupaban del impacto de la pandemia en hogares con hijos sostenidos únicamente por mujeres, eso que denominaron hogares monomarentales. ¿Qué cuadro nos mostraban para el primer semestre del 2020? Bueno, en primer lugar, una mayor incidencia de la pobreza, en efecto, en esos hogares la pobreza era del 59% y afectaba al 68,3% de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, de cada 10, niñas y niños que viven en hogares sostenidos por mujeres, 7 eran pobres. Obviamente, este cuadro, si consideramos que estamos hablando casi un año después, se agravó. Además, como venimos desarrollando en esta columna, cuando el Estado no garantiza los recursos necesarios para sostener la educación remota y cuando la atención y el acompañamiento educativo en pandemia fue sostenido en 9 de cada 10 casos por mujeres, el resultado final va a guardar relación con esas condiciones socioeducativas de esas mujeres. El informe de UNICEF destacaba que las mujeres de hogares con niñas, niños y adolescentes sin secundario completo enfrentaron una mayor pérdida de empleo que aquellas en iguales condiciones sin niñas y niños a cargo y que la conciliación entre las responsabilidades familiares de cuidado y el trabajo para el mercado les resultó, claro está, particularmente compleja. Además, entre las mujeres jefas de hogar que no completaron el secundario, el 70% no vive con su cónyuge. Además, el embarazo adolescente opera como vehículo de desescolarización. De hecho, el informe destacaba que uno de los factores fuertemente vinculados con la deserción escolar en las niñas y mujeres y por ende con las carreras educativas truncadas es el embarazo adolescente. Nos preguntamos, ¿cuántas adolescentes embarazadas habrá en ese 10 o 16%? Los números varían de todos los que dejaron la escuela el año pasado. Sencillamente, no lo sabemos. ¿Cuántas eran mujeres que fueron encomendadas además en tareas de cuidado? Las consecuencias de ese proceso, cuya magnitud desconocemos, las explica el organismo y relata que, como lo muestra un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas del 2020, quienes fueron madres en la adolescencia resultan afectadas 25% más por la inactividad laboral y un 21% más por el desempleo respecto de quienes decidieron y postergaron la maternidad hasta la edad adulta. Además, cuando están empleadas, esas mujeres, madres, adolescentes obtienen ingresos laborales casi un cuarto inferiores al resto. Si vamos a hablar de los efectos de la pandemia, no olvidemos que la docencia es un trabajo altamente feminizado con el 75% de sus trabajadoras mujeres y cifras similares se encuentran en los trabajadores de la salud, los servicios sociales y el personal doméstico. En este último caso, abrumadoramente compuesto por mujeres. Sí, ellas además serán las que luego estarán a cargo del acompañamiento pedagógico, es decir, las que estuvieron en la primera línea de fuego, también se ven sobrecargadas sus tareas de cuidado. Asimismo, según sigue relatando el organismo, en alrededor del 90% de los hogares donde hay niñas, niñas y adolescentes y donde la jefa de hogar no completó el nivel secundario, tampoco lo completó el resto de sus miembros. Los datos de las encuestas de continuidad pedagógica elaboradas el año pasado por el propio Ministerio de Educación mostraban en este punto que el 47% de las mujeres acompañantes con hijos en primaria tenía la secundaria incompleta y de las que acompañaban estudiantes de secundarias estatales, el 58% tenía el mismo nivel educativo que sus hijos, secundario incompleto. Como si esto fuera poco, otra encuesta de la UNICEF del año pasado mostraba que el 76% de los que manifestaban no tener internet para realizar sus tareas eran mujeres. Este es un problema que los organismos internacionales reportaron y pidieron específicamente monitorear cuál era el impacto de la brecha digital por sexo y en condiciones de escasez el relego de las mujeres en este punto. No se trata solo del acceso, sino de lo que luego ocurre también en las redes. En esa encuesta realizada a 500 estudiantes, el 100% de las mujeres dijo haber sufrido amenazas por las redes y violencia sexual. El 83% ciberbullying. El 82% discriminación. El 73% de adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años, es decir, que están en edad de ir al secundario, dijo tener miedo de verse expuesta de forma involuntaria a material sexual y o violento. Y así lo manifestó el 82% de las que tienen entre 6 y 12 años, es decir, que están transitando la escolaridad primaria. También les preguntaron qué escenario ven pospandemia y respondieron crisis, falta de trabajo y hambre aparecieron dentro de las menciones destacadas. No extraña que estas preocupaciones estén en la agenda. Según las encuestas de continuidad pedagógica elaboradas por el ministerio de las que hablamos en esa oportunidad, el 32% de la población de entre 13 y 19 años, trabajó en apoyo de un adulto en su trabajo. Y uno de cada tres comenzó a hacerlo durante el aislamiento social obligatorio. Además, un 14% de las niñas y niños y adolescentes empezaron a cuidar a otros niños y niñas durante este periodo. Y si se considera en conjuntamente las tareas laborales de cuidado, se observa que actualmente el 20% de las y los adolescentes realizan ambos tipos de actividades, siendo quienes las asumen en su mayoría las mujeres. En los hogares en condiciones de vulnerabilidad, la participación de los y las adolescentes de estas actividades aumentó a un 46%. Y no extraña que en ese cuadro, si bien estos números el Ministerio de Educación los presenta en general, si sumamos los datos de la otra encuesta de UNICEF, el 85% de las mujeres encuestadas se quejaban y destacaban como injusta la asignación desigual de las tareas en sus hogares. Ninguno de los dos documentos publicados durante el año pasado por el Consejo Nacional de Cálidad de la Educación incluyen alguna recomendación asociada a la disparidad entre varones y mujeres, o mediciones de sus efectos, causas y consecuencias. Y misteriosamente, hasta, bueno, este preciso momento, la única publicación realizada por el Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral en relación a la pandemia, ese informe que se llama Sistema de Información de la ESI, informe COVID-19, no está en línea, aunque sí los anteriores y la leyenda que reza en la página ministerial, aquí encontrarás informes, evaluaciones e investigaciones desarrollados por el Estado vinculados con la implementación de la ESI. A pesar de esa leyenda, el informe no está accesible. Qué curioso, ¿no? Por fuera de los informes de UNICEF comentados en materia educativa, no contamos con ningún dato publicado serio que nos permita pensar qué está pasando con la educación de más de la mitad de la humanidad, nosotras, las mujeres. ¿Cuántas niñas dejarán la escuela para ayudar en casa? ¿Cuántas lo harán porque tienen que cuidar hermanitos? ¿Y las que lo harán por quedar embarazadas? ¿Y las que a la hora de priorizar el uso de la única computadora, teléfono celular o datos móviles serán relegadas por sus hermanos varones a quienes en el hogar los ven con un mejor futuro? No lo sabemos. Un análisis socialista de los problemas de la educación implica hablar de la mitad de la humanidad, porque conocer qué pasa en educación por sexo implica tomar un indicador estadístico esencial para identificar la desigualdad entre mujeres y varones. Si queremos detectar y actuar contra las brechas y la desigualdad por razón de sexo, tenemos que tener esta información, porque además nuestro panorama es sombrío. Según el Foro Económico Mundial, si antes faltaban 99 años para que varones y mujeres estén en igualdad de condiciones, la pandemia hizo que este proceso lleve 135 años. Que nos borren, no reducirá la brecha, más bien la consolidará. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás, lo demás es silencio.